Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Alphamind. Vamos a ir para atrás, vamos a ir atrás en el tiempo, vamos a ir a lo que sería el principio de los tiempos. Bien pues, Adán y Eva, claramente lo que sería la versión bíblica, otras Biblias también, otros documentos santos, sagrados de diferentes culturas, hablan sobre lo que serían los primeros seres humanos, los originales, que pecaron contra Dios y por supuesto fueron castigados y enviados a la tierra para multiplicarse. Ahora bien, vamos a analizar en este vídeo cómo lo que serían las referencias bíblicas y las referencias científicas, así es, hablan y confirman de una forma bastante clara y contundente de que antes de nosotros hubo una civilización o varias civilizaciones muy grandes, muy florecientes, muy impresionantes y por supuesto Dios o los dioses o alguien, de acuerdo, puedes llamarlo lo que serían los nefilim, el creador supremo, Allah si eres árabe, por supuesto, que cualquier religión básicamente da igual lo que sería. Un reseteo ocurrió en este mundo y es que hay unas pruebas impresionantes. Por supuesto, sería bastante infantil pensar de que realmente Adán y Eva son los primeros seres humanos en esta tierra y antes de esto no hubo nada. Es simplemente muy infantil solo con ver las pruebas que están delante de nosotros. Por ejemplo, estamos viendo grandes pirámides, grandes restos arqueológicos increíbles que simplemente no encajan, por ejemplo, en la historia de la Biblia, es que no encajan, por ejemplo, porque claro está, es que en la Biblia ni siquiera se mencionan esas grandes maravillas, ¿no? Tendrían que mencionarse por lo menos, pero claro está, pues no se menciona, por ejemplo, las grandes pirámides como se construyeron, por ejemplo, que sería pues simplemente algo, algo que es único en todo el mundo, por supuesto, pero claro está, no se menciona. ¿Por qué? Pues muy simple, porque ya existieron cuando la Biblia, por supuesto, los eventos de lo que sería el Génesis se explicaron. Fijaros de que hasta el Eclesiasta, lo que sería, aquí os leo lo que sería el capítulo, si no me equivoco, aquí lo tenemos en el Eclesiasta 1.9, dice algo muy interesante. Dice, hay diferentes, por supuesto, traducciones en español, lo que sería la primera es la siguiente, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo bajo el sol. Otra traducción sería la siguiente, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol, lo que fue sucederá, lo que se hizo, se hará, nada es nuevo bajo el sol. Básicamente, el Eclesiasta es un libro muy interesante, creo que dedicaré lo que sería un vídeo simplemente para este capítulo de la Biblia, porque me parece un capítulo interesantísimo, muy curioso, sobre todo lo que sería lo que habla en código, por supuesto. Este mismo capítulo menciona claramente lo siguiente, el receteo de la humanidad, la tierra, algo que por supuesto ocurre cada cierto tiempo, porque nada es nuevo bajo el sol. Fijaros de que lo que es impresionante es de que la Biblia dice lo siguiente, Dios creó la tierra y el cielo, o sea que hace referencia a un evento cósmico de unas formas bastante importantes. Pero bueno, vamos a lo que sería, vamos a acercarnos lo que sería también a temas de ciencia, por supuesto, y veremos cómo la parte científica también confirma de una forma inequívoca, igual que lo que sería partes de la Biblia, cómo realmente lo que serían las humanidades en esta tierra se repitieron. Así es. Fijaros de que el emperador romano Julián el apostato y también el teólogo Calvin Isaac ya dijeron y sostenían filosóficamente, y por supuesto en sus escritos, de que antes de Daniveva hubo otra civilización. Muchos otros expertos están de acuerdo en que el pasado remoto, una civilización muy avanzada, posiblemente vinculada a otras como lo que sería la Atlántida, la Lumeria, que muchos conoceréis, pues tuvieron lo que sería una existencia y después fueron erradicadas. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo fue llevado a cabo este reseteo? Es una pregunta muy importante. Vamos a ver lo siguiente. Si tenemos en cuenta de que la genealogía del hombre en la Biblia misma, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta de que Adán es el primer hombre, hipotéticamente, desde Adán y hasta nuestros tiempos pasaron aproximadamente unos 6.000 años. 76 generaciones hubieron desde Adán hasta Jesucristo. 76 generaciones que están puestas en la Biblia. Esta les puedes leer de Adán, lo que sería a Moisés, después es que todas las generaciones están puestas literalmente en la Biblia hasta lo que sería el punto de Jesucristo. Entonces, la creación del planeta hasta Adán supuestamente sería desde lo que serían los 6.000 años. Pero allí está el gran error. Porque simplemente estas civilizaciones estarían interconectadas con otras del pasado y hay unas pruebas muy importantes que ya se descubrieron en un tiempo remoto. Por ejemplo, aquí os doy unos cuantos ejemplos. El martillo lononiense que tiene unos 100.000 años de antigüedad. El tornillo de Rusia que tiene unos 300.000 años de edad. Las tuberías de China también que tienen lo que sería aproximadamente 150.000 años de edad. O sea, tenemos diferentes herramientas, diferentes objetos artificialmente creados que cuando se dataron se descubre que tienen una edad muy, muy, muy avanzada que simplemente la humanidad, por supuesto, en cuanto a la Biblia no puede ser posible y en cuanto a lo que sería la versión oficial de la historia, lo que serían los Homo Sapiens que estarían evolucionando del mono, claro está, tampoco lo podrían hacer. Es que no se puede hacer. Es que simplemente estas herramientas es que son las tuberías chinas, como dije antes, el tornillo en Rusia, que es un tornillo real, simplemente de una edad avanzadísima, no se pueden justificar, a no ser de que, por supuesto, vienen de otra civilización. ¿Esa civilización qué es? ¿Es extraterrestre? ¿Es una humanidad perdida, un cataclismo? ¿Es simplemente una humanidad recetada artificialmente por algunos dioses? ¿De acuerdo? Llamemos todo, yo me refiero también a lo que serían los dioses, los creadores originales. Recordad, lo que serían, pues, los, a ver si me acuerdo lo que serían sus nombres, los Elohim. Los Elohim, Elohim, en la palabra hebrea, también significa los, los, o sea, múltiples. Elohim significa los múltiples creadores. Que se hace referencia a Dios, por supuesto. Entonces, los Elohim son diferentes dioses que se mencionan en el pasado remoto que habrían, por supuesto, interactuado genéticamente y creado genéticamente a la humanidad. Y claro, aquí está lo que sería la conclusión más importante. El cataclismo que ocurrió, fijaros de que dejó lo que sería una sola maravilla del mundo pasado, que serían las grandes pirámides de Giza. Y aquí es donde muchísima gente lo que sería piensa de que esto fue hecho a propósito. Me explicó. Algunos argumentan de que realmente dentro de la pirámide de Giza se encuentran lo que sería una cápsula de tiempo. La pirámide es simplemente lo que sería el lugar elegido para esta, digamos, civilización, según ellos, la pasada, para mandarnos un mensaje, literalmente. Y solamente se abriría cuando estaríamos llegando a un nivel de conocimiento lo suficientemente alto para comprender el mensaje. Aunque esto parezca un poco descabellado, no lo es, porque simplemente pensamos por un segundo lo siguiente. Es muy extraño, muy extraño de que realmente hay ciertos templos, por supuesto, que están a mitad construidos, por ejemplo, que sería en América del Sur también. Pero las pirámides son únicas en este mundo porque simplemente están completamente construidas, casi perfectas, por supuesto. La esfinge también, que tiene una edad incluso más antigua que las pirámides. Y todo a punta de que realmente han sido dejadas ahí. O sea, el receteo a propósito lo dejaron allí para que, por supuesto, la humanidad llegase a ese conocimiento en algún futuro importante. Ahora bien, ¿qué pasó? Por supuesto, ¿cómo ocurrió el receteo? Puede ser dos teorías. Yo tengo dos teorías, literalmente, que, por supuesto, no las puedo comprobar porque no tengo lo que serían los datos, pero puedo por lo menos hacer una hipótesis. La primera es de que realmente en la Tierra hubo lo que sería un cataclismo de unas proporciones naturales impresionantes. Ese cataclismo, por supuesto, puede que no fue intencionado. Y esto causó de que la humanidad se perdiese completamente. Y, por supuesto, el conocimiento tecnológico, las más grandes mentes del mundo, desaparecieron. Por ejemplo, os doy un ejemplo clarísimo. Ahora mismo, en la humanidad, tenemos gente muy inteligente y gente con un conocimiento intelectual, pues, bastante mediocre. Si, de repente, hacemos que desaparezcan la gente inteligente, la gente que realmente crea tecnología, los ingenieros, los expertos, y queda gente, pues, sin educación, ¿no? ¿Qué crees que pasaría? Pues, simplemente, estaríamos volviendo en el pasado unos cuantos miles de años. Porque la gente normal, corriente, que no tiene estudios, pues, simplemente, les costaría muchísimo tiempo, una vez más, por supuesto, ponerse al día, empezar a trabajar, empezar a aprender, por supuesto, y a usar lo que serían los conocimientos técnicos del pasado para recrear la tecnología en el futuro. Llegaríamos, una vez más, por supuesto, hasta ese punto, pero tardaríamos muchísimo tiempo, varias generaciones, por supuesto. Por tanto, esto es lo que sería la primera teoría, de que fue un hecho natural, o por lo menos, que fue provocado de una forma no intencionada. Lo segundo, por supuesto, es de que realmente este reseteo se hizo adrede, y esto me refiero a que realmente fueron los creadores que hicieron este reseteo porque simplemente era hora de limpiar la mesa de juego y empezar desde cero. Pero recordad de que muchos, digamos, muchas personas presumen o asumen de que nuestro mundo realmente es una tabla, un tabla de ajedrez. Es simplemente un juego. Nosotros somos las piezas y somos simplemente una simulación para que esta gente vea cómo nos comportamos y, por supuesto, para experimentar con nosotros. Puede que a algunos os parezca esto como una locura, como un insulto, por supuesto, pero pensad un poco. Es algo como realmente muchísimas veces ocurren eventos mundiales muy bien organizados, muy bien, digamos, con una coincidencia impresionante que simplemente resalta la duda. ¿Es esto provocado? ¿Es esto realmente natural? Estamos viendo cómo realmente están los hechos ocurriendo de una forma tan perfecta de que simplemente aquí hay algo oculto, hay un gato encerrado, o mejor dicho, nosotros somos los gatos encerrados, y nuestro maestro, por supuesto, está jugando con nosotros y haciendo lo que quiere para, por supuesto, sacar sus conclusiones a sus estudios, experimentos, simulación importante. Y aquí es lo que sería la conclusión. Nosotros, literalmente, no somos los primeros, los seres humanos de nuestro mundo, nuestra humanidad, Adam y Eva, el Homo Sapiens, es todo lo que sería desde el punto de vista científico, desde el punto de vista bíblico, todo apunta a un hecho muy importante que la versión oficial no quiere aceptar, de que nosotros no somos los primeros ni seremos los últimos. Y antes nosotros hubo otra civilización y puede que lo que serían los científicos, los arqueólogos, lo que serían los más elitistas del mundo, saben mucho más que lo que quieren enseñar al mundo. Pero, por supuesto, no lo enseñan porque simplemente no lo tienen permitido. ¿Por qué? Pues muy simple, porque simplemente la información es control. La información, el control de la información es el poder, recordad esto. Y, por supuesto, el control de la información controla lo que sería a la gente importante. Bien, chavales, pues nada más. Espero que este video os haya gustado. Por supuesto, suscribíos al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos veremos, por supuesto, en los próximos videos de Alphamind. Hasta pronto.